¿Qué es la operación de los trabajadores que el gobierno va a utilizar? ¿Cómo consiste esa operación? ¿Cómo usted se lo explicaría a una gente sencilla de este pueblo? Y digamos, ¿pierde o gana el pueblo dominicano? ¿En qué nos beneficia eso? ¿Es procedente? ¿Qué opinión tiene? Bueno, yo quisiera comenzar con la génesis de toda esta situación alrededor de los fondos de pensión y del uso que se ha propuesto por parte de los trabajadores, que son los dueños del dinero que manejan las CAE. Cuando se plantea la iniciativa sobre un monto de que los trabajadores puedan acceder hasta 30% de lo que tienen ahorrado, surgen dos conceptos o dos criterios que se enarbolan para oponerse a esa operación. Uno es que dice que ese retiro ahora va a perjudicar las rentas futuras que un trabajador recibiría dentro de 15, 20, 30 años. Y el otro era el tema de la afectación a la macroeconomía, porque sería una cantidad de dinero que se inyectaría en el área de demanda, o sea, a los consumidores, y que ese dinero sería utilizado por los consumidores para gastar. Y ese gasto, que sería una creación de dinero en la calle, una creación monetaria, presionaría la inflación hacia el alza y presionaría la tasa de cambio hacia el alza. Con relación al primer argumento del perjuicio que sufrirían los trabajadores a futuro con recibir un dinero ahora, recientemente la superintendencia de pensiones emitió una evaluación donde decía que la afectación, en caso de que se produjera, que los trabajadores retiraran a un máximo de un 30% de sus fondos de pensiones, hoy era entre un 4 y un 20% de la pensión futurista que recibirían dentro de 10, 15, 20 años. Estamos hablando de un 4 o un 20% de un dinero que va a valer mucho menos dentro de 15, 20 años que lo que vale hoy. Entonces, esta cifra de la superintendencia de pensiones lo que dice es que la afectación no es importante, no es significativa, porque entre 4 y un 20% no hay gran cosa. Si una persona se retira con 3.000 pesos, estamos hablando de que recibiría entre 120 y 600 pesos como máximo de afectación. Posiblemente el 20% se aplique a los que califiquen con inversiones más altas de 3.000 pesos. O sea, que eso es por un lado. Con el tema de la afectación de la macroeconomía, ese argumento el gobierno lo tira por el suelo. ¿Por qué? Porque la operación en queda consistido. El gobierno alegaba que las AFP tienen alrededor del 80 al 90% de los fondos que han recibido de los trabajadores invertidos en bonos del gobierno. Bonos del Ministerio de Hacienda o bonos del Banco Central para cumplir déficit cuasificado. Estos 40.000 millones de pesos estaban en el Banco Central, cubriendo el déficit del Banco Central. Por ese depósito, las AFP, y vale decir, los trabajadores recibían un pago de interés anual, no sé, de 8 o 10%, no sé a cuánto era que estaban cometidos. Pero ese dinero en el Banco Central era un dinero que estaba congelado. O sea, no estaba circulando en la economía dominicana, sino simplemente estaba en un depósito para cubrir el déficit. ¿Qué hizo el Banco Central en combinación con Hacienda y con la AFP? 40.000 millones de pesos de los que tiene depositado la AFP en el Banco Central, que estaban a punto de vencer. Se adelantó el vencimiento, se liberó ese dinero, y entonces ese dinero fue a parar a Hacienda a través de unos bonos que emitió Hacienda. Entonces, por eso yo digo que es sacar el dinero de un bolsillo del pantalón y colocarlo en otro bolsillo del pantalón, porque el dueño del pantalón o el pantalón pertenece al gobierno. Entonces, vamos hablando de una transferencia de dinero de dos instituciones gubernamentales. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Banco Central ese dinero no ejercía presión sobre la masa de dinero circulante en la economía. En consecuencia, no había riesgo de inflación y había riesgo de devolución cambia, que son los argumentos esgrimidos por las autoridades para justificar no entregarle el dinero a sus legítimas jueces. Ahora, en manos de Hacienda, ¿qué va a hacer Hacienda con el dinero? El dinero lo va a gastar. Lo va a gastar, o sea, ese dinero va a entrar a la economía por diferentes vías. ¿En qué lo va a gastar? No se sabe, porque el gobierno no ha dicho en qué va a emplear ese dinero, pero al final de cuentas es gasto, y gasto implica un riesgo de inflación y un riesgo cambiario. Entonces, la contradicción está en que el gasto es bueno si lo hace el gobierno, pero es malo si lo hacen los trabajadores. Entonces, en todo este debate, el gran ausente de la discusión es el dueño del dinero, que es el trabajador. O sea, nadie le ha pedido la opinión a los trabajadores. Todo el mundo habla, el mundo de los trabajadores, y supuestamente defiende a los trabajadores. Pero el trabajador que tiene su dinero, que lo ha ahorrado de manera forzosa, ese no se le pide la opinión. Yo pienso que realmente, en un sistema democrático, lo que procede es que las ASP hagan una consulta a sus afiliados, y que ellos digan que si están de acuerdo o no con retirar parte de su dinero. ¿Eso está previsto en la ley? ¿Habría algún, digamos, requisito legal para hacerlo? Bueno. ¿O al menos los trabajadores podrían eventualmente hacer una solicitud de esa naturaleza? Bueno, la ley, como está redactada, no permite el retiro anticipado de los fondos. O sea, la ley establece unos plazos y unos requisitos que hay que cumplir. Por eso, la iniciativa es una iniciativa legislativa de un senador para modificar la ley y permitir eso. Y permitir eso. Pero yo digo, por ejemplo, en el caso de la decisión que se ha tomado, tenemos al Poder Ejecutivo que ha tomado la decisión de movilizar los fondos del Banco Central al Ministerio de Hacienda con el fin de poder darle uso, incluso ha puesto fechas para esos usos. 10 mil millones se va a estar en infraestructura, 20 mil millones en estos fines. O sea, va dividiéndolo cuando uno ve la documentación que se ha robado de este proceso. Mi pregunta es, hay obviamente un choque de intereses entre los intereses que tiene el gobierno, que era poder acceder a ese dinero, como al efecto lo ha hecho, y una parte de la población que dice nosotros quisiéramos que nos adelantaran el dinero. Hay quienes han criticado la posibilidad de que se le dé a la población porque dicen que es que se come hoy lo que se supone es el dinero del futuro. Pero yo me pregunto si aún así, dadas las circunstancias, hubiese una parte de la población que dijera, o alguna entidad de la sociedad civil que dijera, bueno, nosotros queremos que esa, estamos poniendo en cuestionamiento esa decisión del gobierno y queremos forzar para que se atienda el reclamo de ciertos sectores trabajadores. ¿Hay algún resquicio, alguna vía legal o simplemente es la presión no más? Bueno, la vía, tal como están las cosas hoy, la vía es la presión social y que esa presión social produzca una modificación en la ley vigente. Porque hay que estar claro, la ley vigente no permite lo que ha planteado el senador Gionis Sánchez, que es ese retiro, o sea, la ley no lo permite. Entonces, lo que se ha planteado es, como estamos en una situación de excepción, entonces esa situación de excepción amerita decisiones de excepción. Entonces, sería una excepción a la ley en este caso, pero tendría que tener una aprobación congresional. A mí me gustaría saber cómo usted valora la decisión del gobierno. Usted dice, bueno, este dinero en manos del gobierno ahora crea unas condiciones que no las creaba estando en el Banco Central o en resguardo, que no se podía tocar. Pero el argumento es dinamizar la economía, que si se necesitan recursos, que el gobierno quiere disponer de recursos. ¿Le parece a usted que esta es una vía o qué alternativa podría haber tenido el gobierno para acceder a recursos líquidos, frescos, rápidos? Bueno, porque se necesitan en el escenario de una pandemia, tomando en cuenta además que hay una disminución en las incautaciones y, digamos, en todo el dinero que entra al Estado Dominicano, producto de una baja en ese quehacer económico. Entonces, ¿cómo valora esa decisión del gobierno? Y si, digamos, pudo tener unas alternativas diferentes que no fuera a tocar el dinero entre los trabajadores de su fondo de pensiones. Bueno, el problema es que es de todo conocido que el gasto público, lo que está en el presupuesto, se ejecuta por el gobierno sin ningún tipo de control. Entonces, no hay ninguna garantía de que lo que dice el gobierno que va a invertir finalmente en construcción, en una serie de actividades, al final de cuentas lo haga. ¿Por qué? Porque esos 40 mil millones no van a una cuenta especializada. Eso va al Fondo General de la Nación, donde entra todo el dinero que el Estado recauda. Y entonces, se gasta, funcionan las necesidades que tiene el gobierno en el momento. O sea, el gobierno tiene un presupuesto que tendrá que modificarlo en algún momento. Pero la composición de ese presupuesto es 80, más o menos, 80% gasto, 20% inversión. ¿Por qué? El gasto incluye todo el pago de nómina, todo el pago de intereses de deuda, etcétera, y 20% de inversión. Entonces, ahora mismo, ¿qué garantía hay de que realmente esa ecuación de 80-20 se va a cambiar para que aumente la inversión y diminuye el gasto? Cuando el gobierno, lo que está requiriendo de la población, es más gasto, o sea, más ayudas sociales, más inversión en salud, que es un gasto, no es una inversión como una inversión en una infraestructura, es una inversión de otro tipo, una inversión de largo plazo, en el bienestar de salud de la población, que se debería traducir en un aumento de productividad de la clave trabajadora. Entonces, de que el gobierno tiene necesidades de recursos, eso nadie lo cuestiona. Y sobre todo con todos estos programas que han implementado, de asistencia, el FASE, quédate en casa, el que se anunció recientemente, eso demanda recursos, eso es gasto. O sea, eso no es inversión, eso es gasto. Tienen que invertir, tienen que transferir más recursos a la salud pública, porque tienen que aumentar la asignación de salud pública por el Estado de México que tenemos, eso es gasto. Entonces, el gasto del gobierno y el gasto del trabajador es gasto en definitiva, y ese gasto va a la economía y tiene riesgo de producir inflación y aumento de tasa de cargos. ¿Qué alternativa tenía el gobierno? Emisión de deuda. Esa era la opción, emisión de deuda. Porque el problema es que lo que se ve mal es que el argumento que se utiliza para no entregar el dinero a los trabajadores, que son los dueños del dinero, entonces, ese argumento se obvia para que el gobierno gaste el dinero. Entonces, los economistas, en la mayoría coinciden que el gobierno es un mal administrador, es un mal gastador. Entonces, sucede que ahora se justifica que el gobierno gasta bien y el trabajador gasta mal. Entonces, si el trabajador gasta mal... ¿No podía dar el dinero a los trabajadores porque no se podía mover el dinero, pero para el gobierno sí se pudo mover? Entonces, si el trabajador gasta mal, bueno, es una decisión personal que él toma con algo que le pertenece. El trabajador no va a gastar el dinero ajeno, es su dinero que él ha ahorrado. Entonces, a mí me parece que hay una situación de injusticia en esta decisión porque no puede ser una cosa buena para algo y mala para otro. O es todo bueno o es todo malo porque el concepto no varía según quién utiliza el dinero. El concepto es el mismo. He visto al doctor Leónel Fernández solicitar una explicación del uso de este dinero. ¿Usted cree que... ¿Usted espera, como Fernández, que el gobierno explique más allá de lo que ha dicho hasta ahora? Bueno, el gobierno puede explicar, y según tú confieres, que has tenido acceso a alguna documentación privilegiada, ellos tienen, en teoría, una distribución de cómo van a gastar el dinero. Pero el asunto es que cómo se fiscaliza que realmente eso es así. Porque en la economía hay un concepto que dice que el dinero es fungible. ¿Qué significa eso? Tú recibes fuentes de ingresos de varias vías y eso va a una cuenta común. Cuando el dinero llega a esa cuenta común, ya no se sabe si estos 100 pesos vinieron del ingreso A, del ingreso B, del ingreso C. Al final es ingreso total porque no hay cuentas especializadas. Es como el agua en un acueducto. En una zona residencial de la ciudad de Santo Domingo, hay varias fuentes de agua que alimentan el sistema de acueducto de Santo Domingo. El agua que uno recibe en su casa, uno sabe si viene de Valdecia, si viene de Jaina, si viene de los campos de incitación. Es agua. Entonces, lo mismo pasa con el dinero. Entonces, ¿cómo se va a fiscalizar? ¿Qué garantía hay de que ese dinero se va a utilizar realmente en el ingreso? En lo que dice, y sobre todo tomando en cuenta que estamos en un contexto electoral. Yo quiero decirle, siempre que hablamos de los fondos de pensiones en este programa, como este programa lo ven dominicanos y dominicanas, que también están en Estados Unidos, suelen referir comentarios como este. Hay un televidente que dice, aquí en Estados Unidos hay un plan de retiro que se llama 4-1, y si alguien quiere su dinero, se lo dan, pero tiene que pagar los impuestos de ese dinero. Bueno, yo no sé si aquí habría que pagar impuestos, pero en definitiva, la discusión no es si se paga impuestos o no se paga impuestos. La discusión es, o la rueda es que el trabajador, el dinero de mano de trabajadores es malo y mano de gobierno es bueno. Y los fines son los mismos que gastar. Sí, Bernardo, muchísimas gracias. Vamos a invitar para que la gente lo lea. ¿Usted tiene su columna habitual siempre? ¿Puede recordarle además sus redes sociales? Bueno, redes sociales yo no tengo, pero yo escribo con cierta frecuencia en acento, pero básicamente me enfoco más en temas asociados al sector eléctrico. O sea, no es una columna semanal, un periódico, sino eventualmente, ayer casualmente salió un artículo en acento sobre Punta Catalina y los precios que está vendiendo, que yo invito a que le interese ese tema que lo lea y comente. Sí, es bueno que la gente busque así, voces autorizadas, gente que está pensando en la evolución de este país sin aspectos como los que usted aborda en su columna. Gracias, Bernardo, por aceptar esta invitación aquí a La Cosa Como Vais. Gracias a ti por la invitación. Bernardo Castellanos, yo voy a la pausa en este momento, señor director. Me voy. Cuando regrese, vamos a ver dos aspectos. Primero, es legal lo que hace la policía en las noches en las calles cuando arresta personas porque cumplen el toque de queda. Ese proceso que se agota, ¿qué piensan los abogados nuestros? Y además, participé junto al director del periódico El Día en el programa de María Celaán Álvarez junto a Diana Lora. Así que un poquito de ese encuentro también les traigo hoy. Voy a la pausa y regreso de una vez. ¡Gracias!